Bueno, pues yo la verdad es que los voluntariados dicen que es algo que uno se supone que es para ayudar, pero también es para ayudarse uno mismo a encontrarse y ser, yo qué sé, para entender quiénes somos. Y nada, pues experiencia, la verdad es que de momento no he tenido así una muy buena, pero vamos, estamos ahí buscándola y no sé, qué más decir de... Nada, pues animar a todo el mundo a que se meta a ser voluntario en Serpa o en la que sea y nada.